Este es el mundo tal y como era a finales del siglo XX. Vamos a empezar las celebraciones de nuestro primer aniversario. El cuarto aniversario. El sexto aniversario. Décimo tercer aniversario. Décimo noveno aniversario. Has estado viviendo en un mundo imaginario, Neo. Este es el mundo como es hoy en día. Puedo hacer ese trabajo que yo había soñado siempre, que me gusta. Y no perder la ilusión, no perder las ganas y además tener el gran reconocimiento de los espectadores que cada día nos da. No, no me lo creo. No es posible.